Éxodo capítulo 3 versículos del 6 al 8 vamos a viajar un poco sobre todo este esta historia maravillosa del éxodo y quiero detenerme en aquellos personajes que no querían llegar a la tierra prometida que en algún momento de crisis querían retroceder o se quedaron en el camino por sus actitudes ojalá que usted y yo no seamos de esos sino que reparemos enmendemos nos encaucemos aprendamos de la historia para no cometer los mismos errores leemos la escritura en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu y dijo yo soy el dios de tu padre dios de abraham dios de isaac y dios de jacob porque dios no es dios de muertos entonces moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a dios dijo luego jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereseo del ebeo y del jebuseo vamos a orar padre le suplico señor que ate los pensamientos sentimientos sentimientos de este inútil predicador para que tu palabra señor pueda germinar en nuestras vidas oro por aquellos que estén pasando situaciones difíciles señor crisis y que el enemigo puede aprovecharse de esos estados de ánimo para que nosotros cometamos errores señor o pongamos en menosprecio el ofrecimiento la mano amiga que tú nos estás extendiendo ya sea para restaurarnos ya sea para levantarnos ya sea para continuar peleando señor la encomienda que nos has puesto por eso suplico espíritu santo que bendiga todos los hermanos señor que hoy están conectados a través de nuestras diferentes plataformas suplico que esta palabra señor no regrese vacía te pido señor que quede en mi corazón también en nombre de jesús amén y amén bueno pueden si no sé si se paró para leer la palabra no importa pero lo importante es que está conectado hermanos con este mensaje pretendemos el que puedas ser capaz de aceptar los planes de bien que el señor tiene para ti venir al evangelio se te se te presenta la mejor oportunidad que tu vida puede cambiar para bien en la eternidad y también en esta tierra dios lo desea dios quiere sería dios quiere no lo desea dios quiere tiene la voluntad tiene el poder para restaurarte para devolverte tu mañana pero la pregunta va a ser si tú lo vas a aceptar si tú vas a aceptar esa ese ofrecimiento de esos planes que dios quiere para tu vida pero para ello va a ser indispensable importante saber controlar esos momentos de crisis esos momentos que te quieren llevar a tomar esos momentos que te quieren llevar a renunciar esos momentos que te quieren llevar a tirar la toalla esos momentos de decir estaba mejor en el mundo o estaba mejor así antes no la palabra dice que nosotros los cristianos vamos de victoria en victoria aunque las cosas en un momento solamente sean parte de los planes de dios así que creo que aquí la palabra clave en tu vida va a ser hermanos controlar tus momentos de crisis controlar tus momentos de crisis y esto siempre lo he enseñado nunca tome una decisión estando triste nunca tome una decisión estando enojado nunca tome una decisión estando inconforme nunca tome una decisión porque alguien lo influencie tome una decisión con tranquilidad y con dependencia del espíritu santo eso es tan importante para que hermanos en esos momentos que usted va a controlar sus momentos de crisis vas a caminar sobre la voluntad de dios a pesar de cualquier circunstancia que se te presente o sea no te vas a salir de los planes de dios puede hacer que algunas cosas se te salgan de control pero nunca salirte de la voluntad de dios o de los caminos de dios ahora si hablamos de un personaje libertador caudillo escritor gran aporte a la fe judía que es hablar de moisés hermanos él fue un gran instrumento en las manos del señor ahora yo encuentro cinco causas porque él se convirtió en un gran instrumento al igual que puede hacerlo en usted como dice el apóstol pablo otro gran personaje del nuevo testamento donde al principio él dice que habiendo yo sido antes perseguidor blasfemo o sea lo más vil escogió dios lo necio lo menospreciado alguien que posiblemente no le esperaba mucho en su vida necia en su vida empecinada en su vida cerrada pero le dio una oportunidad a dios le dio un espacio a dios le creyó a dios y esa parte hermanos de creerle a dios los han convertido en grandes instrumentos y cuando digo instrumentos hermanos simple y sencillamente es para cumplir su voluntad sus propósitos tu vida es personal no la vas a comparar con nadie entonces porque se convirtió moisés en un gran instrumento hermanos en primer lugar porque él supo hacer las cosas en el tiempo del señor y no en el de él eso es tan importante saber esperar los tiempos de dios si conoces la historia recuerda que un día moisés llegó a donde estaban trabajando sus hermanos esclavos se precipitó dice por ahí un texto que él quería convertirse por sus propios medios en el libertador no era el tiempo no tenía las cualidades correctas todavía le faltaba mucho por aprender no será que tú y yo muchas veces queremos hacer las cosas no en el tiempo de dios sino que en nuestros tiempos no será que muchas veces tú no le no esperas a que dios obre en esa persona a que dios se manifieste a que sea dios quien provea sino que toda la vida andamos abriendo hoyos para tapar otros hermanos un buen instrumento de dios requiere que se hagan las cosas en el tiempo del señor y no en tu tiempo en segundo lugar él había logrado oye bien sacar de su corazón la vida de egipto o sea muchos hemos geográficamente salido de egipto pero andamos a un egipto en nuestro corazón ¿por qué? porque andamos siempre en las mismas mañas algunos vienen al evangelio afuera son mujeriegos y vienen a ser mujeriegos en la iglesia muchos quieren traer las cosas del mundo a la iglesia y no funciona así por ello para ser un buen instrumento de dios tenemos que ser como moisés que pasó por un proceso de depuración donde dios le sacó ese egipto que andaba y una de las cosas que moisés tenía recuerde que él se crió lo adoptó una de las princesas de las hijas de faraón entonces prácticamente él se crió en el palacio él era un príncipe visto como un príncipe en egipto y eso que era un cargo entonces hermanos para ser un buen instrumento de dios no puede venir tú presumiendo de yo tengo un phd yo tengo un doctorado yo tengo una ingeniería yo soy abogado yo tengo dinero no tengo dinero y nada que darte lo único que tengo es amor no funciona así para poder ser un buen instrumento de dios tienes que menguar tú para que crezca él pero yo conozco gente que dentro de un púlpito habla más o presume más lo que ha alcanzado en lugar de hablar de lo que alcanzó cristo por nosotros entonces hay que tener mucho cuidado mis amados y sacar ese egipto que andamos en nuestro corazón donde créamelo habemos muchos que yo les digo así en estos tiempos yo veo muchos pastores quiero hablar de ellos porque yo estoy ahí queremos coquetear mucho con las prácticas del mundo y queremos justificarlas y queremos ser parte porque es que así los podemos somos una ventana para que vengan dios no necesita ayuda lo único que nosotros queremos justificar nuestros actos que no que dios no aprueba entonces primero hablamos de ese egipto donde fue su cargo donde fue sus posesiones donde moisés en este momento cuando dios le dice que quiere usarlo a él para ser un libertador ya había sacado su egipto de su corazón ya no era una persona vanidosa ya no era una persona arrogante ya no era una persona orgullosa ya no era una persona prepotente no sé estoy describiendo algún hermano ahí deme un amén por favor oiga hay gente que es orgullosa prepotente hay gente que se cree indispensable hay gente que se cree la última coca cola del desierto y así queremos ser grandes instrumentos en la mano de dios no servís así tal vez puede ser un tonto útil pero realmente no sos un buen instrumento en la mano de dios por eso para ello hermano yo encuentro acá que dios hizo algo maravilloso en la vida de moisés le sacó ese egipto también este había aprendido a saber que era el verdadero cuido y compromiso porque la parte del pastor él tiene como responsabilidad él tiene como responsabilidad cuidar y estar comprometido con esa ovejita a poderla defender entonces hay gente hermanos que así tipo Messi pues como estamos hablando ahora con Caleb que en los momentos donde el equipo está mal no ha logrado nada y empieza la prensa o algo entonces queremos renunciar así no es la cosa hay gente por eso dije utilice la palabra crisis donde gente inestable no sirve como servidora no sirve gente que a las primeras descambios porque no le gusta esto porque no le gusta aquello porque no sé qué por estos cambios o algo entonces yo mejor no sirvo así usted tiene toda la razón no sirve por eso es tan importante si tú quieres ser un buen instrumento de dios tienes que tener varias cosas claras en la obra en la obra hermanos es para cuidar la iglesia no para destruir la iglesia en segundo lugar es tener verdadero compromiso muchas veces se te van a presentar oportunidades donde tienes que renunciar a tus deseos por los deseos de dios donde esto hermanos se sirve no por el dinero que te dan no por el salario se sirve por amor esa es la base y después todo viene por añadidura pero sabes la mejor añadidura que es es la satisfacción de poderle servir a dios y entras en un momento donde dejas de compararte con los demás entonces en algún momento esos 40 años que Moisés se fue a Madian y se encontró con una mujer con su hermosa esposa Séfora y su suegro Getro y lo que podían hacer ellos es cuidar ovejas que para el egipcio era lo más humillante lo más bajo que podía caer una persona pues de ahí él aprendió mucho cuántos de nosotros la vida de los fracasos nos ha servido para conocer los verdaderos amigos equivócate comete un error y vas a ver ahí donde están los verdaderos amigos algunos le llaman es que son consentidores no somos consentidores Dios nos manda a redimir al caído ignorante el problema es que nosotros no conocemos ni hacemos viva la palabra pero yo yo te invito equivócate falla y ahí vas a ver los verdaderos amigos ahí vas a conocer las personas que realmente te van a apoyar no solo en las buenas sino que también en las malas y no estamos hablando de aprobar o celebrar un error no te confundas estamos hablando de ver la actitud de aquella persona que quiere salir hombre que necesita una mano amiga si eso no dice Jesús que hasta los mismos mañosos entre mañosos lo hacen pues entonces como no lo vamos a hacer nosotros los cristianos entonces mira él había logrado o había aprendido que es el cuido que es el cuido por favor yo quiero que tú de nada te sirve tener un cargo o llegar a ser pastor llegar a tener dinero o algo si no cuidas lo que Dios ha puesto en tus manos y esa es la familia yo quiero que tú aprendas a cuidar como dice la Biblia a nuestras esposas tenemos que tratarlas como vaso frágil dice a las esposas que se sometan a sus maridos hermanas rebeldes por eso se van a quedar sin marido siento que me ha venido el espíritu de Juan hermanos pero no me importa el problema es que no nos dejamos cuidar muchas veces a mí mi señora me dice es que vos no te dejas cuidar porque de repente yo padezco mucho dolor de cabeza y no reposo sino que ahí voy otra vez y me dice Edwin te vas a morir los hermanos venga la hermana rojita después va a conseguir otro marido y después va a ir a otra iglesia o sea no no es así cuídate entonces porque hermanos usted quiere ser un buen instrumento de Dios se necesita que usted cuide lo que Dios pone en sus manos y que tenga verdadero compromiso con Dios y por último mis amados logró desarrollar algo que yo no sé usted examínese qué tan alto grado de mansedumbre tiene para con Dios la mansedumbre es dejarte tomar por el Señor y aceptar hacer lo que él te encomienda aunque tú no estés de acuerdo esa es parte de la mansedumbre Moisés si vamos a hablar de todos los peros que le puso pero al final accedió entonces para que sea para que este hombre se convirtió en un gran instrumento para mí supo desarrollar la mansedumbre por último hermanos algo que toda la vida va a hacer es aceptó el reto no te puedes quedar atrapado no te puedes quedar ahí derrotado no te puedes quedar tirado en el suelo tienes que levantarte y qué mejor la mano de Dios que te la está ofreciendo no puedes quedarte ahí es que yo estoy en depresión y porque no le permite al Espíritu Santo que te saque eso es que yo estoy triste es que yo y empezamos el montón de cosas pudiendo hermanos o desaprovechando la bendición del Espíritu Santo no aceptamos el reto muchos yo conozco mucha gente que es una gran cobarde no quiere aceptar el reto no quiere aceptar el desafío no quiere tener paciencia no quiere quiere que las cosas se hagan a su manera pues mire sabe por ahí hay un hebreo que dice coma chucho pues o sea hermanos no queremos aceptar el reto estamos viviendo en otros tiempos mire por ejemplo yo digo hay unas cosas hay que unas cosas que se están tratando mal pero digo yo no estamos en los tiempos hermanos gracias a Dios a la mujer se le ha recuperado muchos derechos que no tenía muchos derechos que no tenía antes el hombre solo se iba de la casa y le dejaba a la mujer con cuatro hijos y ni siquiera le ayudaba o sea ahora la justicia ha querido compensar ha querido ayudar mire para aquellos que viven en otro país no sé si me están viendo y usted quiere venir a Estados Unidos tal vez su esposa vino adelante y usted con aquella cultura verdad que no yo en la casa los vicios son de la mujer pues aquí vas a lavar aquí te van a mandar aquí te vas a lavar platos aquí te van a mandar a lavar ropa pastor y por qué lo hice con tanta seguridad imagínese pues o sea aquí uno hermano se le quita ese chip aquí usted ve mujeres trabajando en construcción trabajando hermanos de todo o sea aquí no hay diferencia de sexo por es que ves se agrandan estas hermanas pero hay que aceptar los retos que en qué parte tú estás ahorita y estás ahí con cobardillas ahí estás con que no voy a ser capaz Dios a los que llama capacita ahora la liberación del pueblo de Israel hermanos también no iba a ser una tarea rápida o sea no iba aquí vengo Moisés bueno vámonos ya estuvo no que ese es el problema de muchos queremos las cosas para cuánto para ayer mire ni hemos sembrado la semilla y ya queremos cortar aguacates cálmese mire primero hay que limpiar la tierra luego hay que sembrar la semilla hay que esperar y luego cuando ya va creciendo hay que desherbar la tierra después hay que ponerle abono y después hay que volver otra vez a esperar que caiga lluvia es algo hermanos es un proceso cosa que muchos no queremos nosotros queremos ya nuestra libertad financiera ya queremos que el matrimonio ya que el pastor es que mi mujer no confía en mí y cómo va a confiar en vos o sea si tu infidelidad fue ayer o sea y te voy a decir algo las mujeres tienen como la mente elefante nunca olvidan o sea así es el hombre así es el ser humano entonces la liberación de ese pueblo no iba a ser una tarea rápida iban a encontrar oposición gente que no es capaz de vencer la oposición no sirve en el evangelio porque esto es para quedarse hermano esto es para enfrentar lo que venga esto es para hermanos para aquellos que dicen bueno yo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás o sea ay este pastor mire y aquel hermanito ya no viene y entonces a mí me va a hacer falta a mí quien me hace falta siempre en la obra de Dios es Cristo ese es el importante el indispensable sería la gente es importante pero pero muchas veces hay oposición el diablo no deja de atacar a su iglesia pero hay una garantía que el Hades no va a prevalecer pero que tenemos que hacer nosotros hermanos saber vencer la oposición y tenemos al Dios todopoderoso de nuestro lado pero cuando llegó Moisés deja ir libre a mi pueblo dice Jehová que le dijo que le dijo el faraón y quien es el o sea no fue de no fue de primas a primas sino que encontró gran oposición plaga que ponía plaga que se oponía o sea tenía una gran dureza de corazón el faraón tipo alguno que me está viendo quizás ahorita porque mis hermanos no sé usted o aquí algunos pueden dar fe de eso si algo que yo en lo personal espero en el Señor no volver a pasar es por ser un perfecto dundo endurecido de corazón que alguien que alguien me haga ver algo y yo seguir empecinado que estoy en lo correcto eso es la peor tontería la gente cuando endurece su corazón no le importa a quien va a desprestigiar no le importa el daño a quien le va a hacer no le importa absolutamente nada eso yo le tengo pero mucho miedo ahora que vuelvo a ver para atrás y he salido de ahí no yo mire yo todos los días le digo Señor da mi una doble porción de humildad y Señor por favor mira que aunque la señora me maltrate pero no permitas que se me endure el corazón también le digo que no me haga gay vea por supuesto o sea mire créamelo porque hay veces uno endurecido el corazón usted le vale todo usted le vale yo renuncio que se vaya esta mujer que se vaya este hombre que se vaya los hijos no hay peor cosa que tener raíces de amargura contra alguien que usted ama eso es pero de lo más feo en la vida de un cristiano ahora la liberación del pueblo de Israel hermanos y van a tener que ser testigos y ser parte o sea vivir en medio de los juicios de parte de Dios me escribí el pastor en la semana pasada este tuve que enviar unas cosas que había encargado y me pregunta cómo van las cosas le digo yo mire pues tantos contagiados gracias a Dios ningún hermano que lamentar este de muerte de COVID pero nuestra organización se han muerto pastores y usted yo no puedo empezar a decir bueno señor y dónde está tu cobertura dónde está tu protección en el mismo lugar me va a decir Dios porque no nos podemos salir no podemos evitar que en estos tiempos no hay mucho trabajo no hay mucho empleo y aparte de eso le decía yo adaptarnos muchos niños están con las clases online y ve unos memes ahí que está el niño viendo así y detrás hacia la par aunque no lo agarra el cuadro de la cámara está un cincho y una chancleta voladora y el niño viene poniendo atención y así quién no entonces hermanos los planes de Dios no consisten sólo en buenas noticias y un par de señales le digo porque cuando Dios le dice a Aarón anda en contacto hermano Moisés y llega Moisés y se encuentran y se reúnen con los ancianos allá en Éxodo capítulo 4 versículos del 29 al 31 sucede esto y dice y fue Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón acerca de las cosas que Jehová había dicho Moisés y mire y oiga eso e hizo señales delante de los ojos del pueblo se acuerda cuando estaba enfrente de la zarza que la zarza no se consumía y que Dios le da ciertas señales como para que él agarre fuerzas se convirtió la vara en culebra y de ahí metió su mano le dio lepra o sea cosas que esas señales las vas a hacer y ya vas a ver que van a creer y mire y dice hizo señales delante de los ojos del pueblo y que pasó el pueblo aclaro si así cualquiera va hombre mira mira la culebra ve yo pensé que solo tú nada me comportabas si mira pero también se le van en la tierra si me estoy dando a entender si cuando si cuando cuando hay grandes milagros verdad y miren hermanos nos donaron siete millones para construir el templo gloria a Dios aleluya si a ella si vea pues no no digas gloria a Dios aleluya cuando la donación da gloria a Dios y aleluya si tú participas con tus tiempos y ofrendas ahí grita ahí exalta porque hermanos los planes de Dios no consisten solo en buenas noticias y un par de señales algunos hemos tenido que pagar un gran precio un precio difícil para seguir sirviendo para seguir el supremo llamamiento no ha sido todo fácil si usted usted puede preguntarle a Caleb y cuántos años de ministerio se oye fácil cuántos ahorita Caleb se oye fácil cuarenta pregúntele las veces que no ha tenido para comer pregúntele las veces que fue a una iglesia y no le dieron ofrenda igual que el tabernáculo de Hollywood pregúntele cuántas veces hermanos yo me pongo como le digo en esos zapatos cuando se murió Jonatán él estaba en nuestra iglesia cuando le dieron la noticia o sea estábamos devastados por eso pero en ese momento de estado de ánimo o sea donde viene porque la vida en el cristianismo hermano nuestra fe no está basada solo en buenas noticias o un par de señales que usted vea hoy entonces así si creo en Dios no me vas a demostrar que crees en Dios cuando le seguís alabando a pesar de lo que te ha quitado a pesar de lo que no te contesta y sigue siendo Dios en tu vida ahí me vas a convencer ahora entonces dijimos que no sería una tarea rápida encontrarían oposición vendrían juicios de parte de Dios y encontrarían dureza de corazón es parte hermanos es parte de la vida encontrar ese tipo de cosas algunos israelitas se quedaron en el camino de los planes de Dios para llevarlos a la tierra prometida ahí hermanos está la tesis de esta pequeña disertación muchos israelitas se quedaron en el camino yo cuánto cuánta historia tenemos en nuestra iglesia y digo este ya no está este tampoco este por lo que veo ya va de salida a este me lo han contaminado este está de rebeldito este está queriendo hacer las cosas así a su manera y empezamos a ver por qué hermanos porque yo no quiero que usted en las crisis que usted pase de enojo de inconformidad de pecado puede ser pero usted tiene al mejor al mejor restaurador si Dios no quiere que nos escondamos cuando le hemos fallado Dios no quiere que le echemos la culpa a otro Dios quiere que asumamos nuestras responsabilidades y busquemos su misericordia así como cuando usted se enoja que sus hijos le quiebran la taza que tanto le gusta estoy hablando de la mía la de Pluto que me quebró Esther yo me puse enojado pero hermano y ya se quebró yo que puedo hacer ir a comprar otra ahí me dijo ella allá en Disney véndenme si hermanos pero algunos no saben sus crisis no supieron controlarlas por medio de las promesas de Dios si es que fue un trayecto solo de la salida fue algo de saber esperar de saber confiar pero mire de repente vienen y llega Moisés donde Faraón y le dice deja ir a mi pueblo de aquí a tres días porque queremos ir a adorar bueno y ustedes que no tienen nada que hacer dijo sabes que vamos a hacer dejen de darles paz y que la vayan a buscar ellos y entonces empezaron a golpear a los capatazes judíos y se empezaron a molestar contra Moisés o sea porque empezamos hermanos que cuando las cosas van bien todo mundo aplaude pero cuando las cosas se ponen difíciles algunos dejamos de confiar en Dios nos movemos nos rendimos nos frustramos no haga nada y espere en Dios hombre esa es la mejor recomendación si usted quiere seguir siendo parte de los planes que el Señor tiene para su vida si no usted se va a quedar si usted no controla lo que vamos a ver acá se va a quedar te vas a quedar solo vas a decir yo iba yo era yo servía yo pertenecía porque no has o no vas a saber manejar las crisis por favor espera en Dios por favor confía en Dios por favor apropiate de esa promesa los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien o sea se paciente dale tiempo a Dios mira hay cosas que Dios poco a poco las va aclarando porque tú tienes mente finita y una mente de hormiga reducida a la enésima potencia o sea no vas a alcanzar a ver el cuadro completo tenemos que esperar en Dios pero si no manejas esa crisis te vas a quedar te vas a quedar te vas a quedar va a decir Dios ya me tiene cansado ya me tiene cansado porque ahí vamos a ver en primer lugar terminan las diez plagas bueno terminan nueve viene la décima plaga la de los primogénitos y viene Dios y le da hermanos indicaciones específicas o sea hay cosas que no te van a salir bien en Dios si no las haces como Él te dice o sea son específicas especialmente con las cosas que tienen que ver con Él con las cosas que tienen que ver con Cristo o sea tú enójate conmigo pero no golpees la roca fíjate enójate con cualquiera pero aquí hay gente tan bobita que se pelean entre hermanos y ya no vienen a la iglesia y ya le hablo yo al hermano Israel hermano Israel y qué pasó ya no va a tocar en Ebedecer no porque el hermano Ernesto no me vino a traer aquí a la casa y yo soy de esas señoritas que sin carnos salgo empezamos hermanos con niñerías boberías o sea cosas infantiles pero esas son medio tolerantes pero las cosas que tienen que ver con Dios por ejemplo mira si tú no estás dándole al Señor la parte que le corresponde por un tu capricho por un tu enojo Dios va a tener la manera de sacarte ese dinero y no te lo va a recibir va a ser que se lo pagues al doctor va a ser que se lo pagues en una tu deuda que vas a adquirir ahí te vas a acordar vas a recoger en saco roto porque muchos somos betibibia toda la vida hacemos las cosas como nosotros queremos no es que yo no dimos a la iglesia porque la iglesia no necesita y vos quien te ha dicho eso no es que yo por eso salgo allá yo regalo por aquí yo regalo por allá decime dónde está eso en la Biblia la parte de Dios traerla al alfolí dice el Señor pero toda la vida hacemos como nosotros decimos pero bueno no estamos hablando como que es principio de enero y hay que hablar de los diezmos pero bueno esto va para aquellos que siempre dan como ellos quieren sigamos miren Éxodo 12 versículo 12 al 13 dice pues yo haré aquella noche por la tierra yo pasaré por la noche en la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de hombres como de bestias o sea si van a morir las bestias y quiénes más las otras bestias mira amor te están hablando dice alguno vea mire dice haré morir los primogénitos y las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses yo Jehová y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis que pasaba el pueblo de Israel ese día tenía que celebrar una pascua iba tenía que matar un cordero y la sangre de ese cordero la sombra del que había de venir que era Jesucristo esa sangre tenían que ponerlas en sus dinteles para salvarse de la muerte ahora que iba a pasar y el que no vea yo esa sangre en sus dinteles se va a morir cuánta gente hermano por eso ahí encontramos que para no poner en riesgo los planes que Dios tiene para tu vida si los planes que Dios dice por ahí en un versículo del apóstol Pedro que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento Dios quiere que todos sean salvos pero algunos quieren hacer las cosas a su manera por eso en primer lugar hermanos para no poner en riesgo los planes que Dios tiene para tu vida va a ser necesario ser capaz de obedecer sus mandatos como Él lo indica como Él dice haga como Él dice no como usted cree no como usted piensa hay gente que anda jugando a ser teólogo hermano si no sabe mejor que deje callado hombre de veras deje de estar jugando a teóloga hermanita es que mira tal cosa mire usted con todo respeto con todo respeto se está metiendo en problemas de once varas por favor mire hay que ser capaz de obedecer como el Señor dice por ejemplo pues saben las mujeres y donde está eso que el hombre va a mandar en la casa y todos somos iguales siga así pues siga así usted quiere hacer las cosas a su manera no funcionan yo no estoy diciendo que tal vez usted tiene capacidades que tal vez usted tiene dones pero Dios es un Dios de orden usted no necesita pelear la posición que usted se merece usted necesita nada más hacer las cosas que Dios dice por eso hermanos la forma la forma de la salvación no la da la religión búsqueme un versículo donde diga que la religión es la que salva dígame un versículo donde diga que las obras son los que salvan porque le voy a enseñar unos versículos o como usted lo cree no pues usted ya es un gran exegeta porque la exégesis es entender exactamente lo que el versículo quiere decir por eso en los políticos en las constituciones dicen cuál fue el espíritu del que escribió la ley entonces nosotros igual hermanos en ninguna parte de la Biblia dice que la religión salva ya vamos a ver acá cuando salen casi los 6 millones de judíos hacia la tierra prometida hay un montón que no eran judíos entonces la salvación hermanos no la da la religión mire Efesios 2 8 y 10 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creación suya en Cristo Jesús para buenas obras pero mire como dice porque por gracia sois salvos por medio de que sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros o sea su salvación no depende de usted dependió de Jesucristo que aceptar el desafío de venir a morir en esa cruz para salvarlo a usted y a mí para que cumpliera la ley por usted y por mí porque nadie de los que aquí está hermanos somos justos todos estamos destituidos de la gloria de Dios sabe cuál es el problema el panorama que tenemos a ver los pecados ese es el problema ese es el problema como así pastor mire adultero un miembro que está sentado en una banca mira fulanito pensemos que el hermano Israel aunque si él lo hace la hermana soledad me le da me lo termina pero mire se falló el hermano ay de veras mira si verdad pobrecito pero ya volvieron que lo haga un pastor como es mira que sinvergüenza y como era posible que Jesús al púlpito al hombre como es esa hipocresía que al hermanito de allá abajo le hasta le hacemos consideración en su pecado y al pastor queremos darle la nuca sabe por qué porque nosotros hacemos diferencia el pecado en las personas si esa persona no digo hermano que no estamos en la obligación de ser buenos ejemplos hasta donde sea posible pero estoy diciendo en esa gente que alguno tiene la tiene la la fea costumbre de darle tamaño a los pecados mire en lo que usted está señalando y condenando el pecado de alguien si usted también tiene pecados hermanito o usted hermanita santa sor no sé qué es usted usted sorpresa también si todos somos pecadores pastor y la hermana rosita si hablamos así en confianza yo pienso que alguna sumovita de tener pensamientos por lo menos vaya así le hace mire me descubrió el pastor y usted cree que todos en ese bendito teléfono no hemos entrado en ciertas curiosidades hablemos como decía nuestro pastor general es que él tenía esa virtud hombre de hablar claro usted me viene señalar y exigirle santidad a un montón de gente por favor por eso no vengamos acá que la salvación depende de lo que yo haga depende de lo que usted hace la salvación depende de Cristo entonces déjeme en paz a los adultos hombre eso es lo juzgará Dios dice la palabra déjeme en paz al divorciado déjeme en paz al que toma déjeme en paz mire si la obra de Dios no es nuestra hombre hay que tener mucho cuidado claro no estamos hablando de complacencia de pecado no estamos hablando de asolapar no me malinterprete estoy diciendo yo en la perspectiva que nosotros tenemos de la gente que falla olvidando que usted y yo también somos pecadores es quizás ahí me quiero erradicar no hermanos si la paga el pecado es muerte cada quien sabrá el precio que tiene que pagar por la desobediencia al Señor cada quien sabe entonces sigamos pues porque no sé yo los veo bien serios aquí los hasta aquí recibir a Cristo Caleb otra vez hombre 40 años de servicio dicen el versículo 3 5 mire doctrina de la salvación nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho o sea el Señor te salvó dice todavía por ahí otro texto habiendo nosotros estado en delitos y pecados si así nos llamó el Señor en delitos y pecados y donde abundó el pecado hermoso sobreabundó la gracia sobreabundó la gracia parece que muchos ya se les olvidó la gracia hoy que ya tenés un buen trabajo te sentís fuertecito hoy que ya tenés un buen trabajo te sentís la fuertecita hoy ya sentís para ver por donde me quiero o sea hermanos empezamos a agrandarnos igual nosotros los pastores solo porque tenés 10 personas ahí bueno y que pues yo hago conmigo lo que quiero y que pues somos unos grandes soberbios hermanos no entendemos que es por gracia todo es por gracia que dice ahí mire si no por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo quien hizo la obra usted es el Espíritu Santo él es el que obra el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo Romanos 3 23 y creo que este versículo es el más tremendo dice por cuanto todos pecaron cuantos todos a mí me hubiese gustado que usted y yo estuviéramos cuando a Jesús le presentaron a aquella mujer adúltera y llegamos todos el hermano el ministerio de cantantes aquí Ebenezer y allá así a la par Caleb que lo habíamos invitado y viendo a la mujer mira en pleno acto le encontraba y mira y así la falita bien larga que se ponía en la iglesia mira salió loquita si mira y la ley dice que hay que apedrarlas así que buscate en tu par de piedras Edwin aquel aconsejándome y vino Jesús y le dijo el que se sienta libre de pecado y quiero explicarle algo hermano usted delante yo delante de todos ustedes yo puedo aparentar algo pero en mi corazón el Espíritu Santo es el que me acusa o sea vino y dice que todos se fueron no había nadie por eso yo digo dejemos en paz a los que han fallado hombre dejen paz deje que Dios atienda con ellos él sabe por eso a mi me encanta David bienaventurado el varón que Dios no inculpa de pecado dice ese se aprendió de lo que es misericordia no usted quiere usted quiere restauración pues no quiere que otro se restaure bueno entonces dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados porque dice gratuitamente por su porque si es por su gracia hombre mediante la redención en quien en Cristo si quien pagó el precio por tu vida no fue el pastor no fue la iglesia fue Jesucristo y Romanos 3.28 dice concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley porque es justificado uno porque te vestís bien que pareces pastor porque porque sos justificado por el dinero que pones en las ofrendas porque estás justificado por las obras de la ley no es por la fe en Cristo hermano y esta es la parte que mire se lo voy a poner de manera teológica perdón que abuse hermanos pero yo quiero que en su vida sobreabunde la gracia y la comparta con otros porque estamos cansados de esos religiosos hipócritas que son buenos para condenar el pecado de otros y se les olvida que ellos también son pecadores amén miren es la dispensación de la gracia que en la que vivimos somos salvos por fe amén somos salvos por fe no por obras cuando Jesús murió en la cruz salvó a uno que tuvo misericordia le dijo al otro hey nosotros aquí estamos porque no lo merecemos pero este hombre nada ha hecho y le dijo si en verdad eres Dios acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y él y mí es la garantía de Jesús de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso no se había bautizado como mucha gente con mala interpretación ya este no se bautizó mira este fue a limbo hay que sacarlo de ahí porque no se bautizó que te quizás ahorita anda por ahí anda asustando porque como no se bautizó en agua como ahí dice que si fuera bautizado no mire está hablando del bautismo del espíritu cuando usted recibe a Cristo como su salvador personal entonces pero vámonos todavía por la gracia a ver hermanos supongas dice que nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo viene por su iglesia aquella iglesia dice vestida de lino fino que son sus obras la manifestación de que usted ha creído si una una novia limpia y sin mancha ok pero nosotros por nosotros mismos no podemos limpiarnos va pero seguimos hermanos entonces pensemos y muchos de nosotros en que estamos los ladrones los borrachos no heredarán el reino de los cielos los hechiceros y ahí empieza y los adultos los fornicarios pastor y yo dice la hermana aquella va porque le tengo una noticia mire Jesús dijo que con solo mirar ya adulteramos entonces no nos demos pajita hermanitos usted cuando ve una serie en Netflix no avisa usted la casa de papel pastor estoy esperando la quinta temporada ya ve que sabe que temporada han terminado o sea hermanos mi punto es dice que con solo mirar pecamos entonces perdóneme con todo respeto la mayoría quizás tenemos somos somos adúlteros en intención yo no pastor todos hermanos según la cosa dice la escritura que con solo mirar con solo la intención usted ya pecó vea cuántos asesinos en intención habemos o cuántos mal intencionados pues porque hasta la mala intención ojalá se caiga sabe que eso es pecado hermano ojalá que los hermanos deben de ser canten mal porque así está bien para enseñar que no o sea hasta ese sentimiento es pecado o sea no sé si me está entendiendo que la las malas intenciones que usted tenga en su corazón usted no lo ha hecho usted dice yo quisiera estar ahí cuando el pastor va pasando y ponerle el pie para que se caiga y se den los dientes y se friegue mala dentadura o sea esa es mala intención eso para usted según usted quiera hacer justicia es que se lo merece el hombre muchos nos tiran que somos grandes hostigues las mujeres eso es según usted pero eso es pecado entonces todos los que aquí estamos hermanos seguimos siendo pecadores y justificados no por lo que hacemos es gracias a Cristo es por su gracia entonces concluimos pues que el hombre es justificado por las obras sin la ley hermanos los mandamientos del Señor son para obedecerlos son para obedecerlos definitivamente pero quiero decirle algo algunos hermanos tienen la la habilidad una habilidad necia para justificar sus acciones una habilidad necia una vez estaba en Miami y yo me invitaron a una barbecue ya hasta ya no digo carne asada ahí en el patio sino que barbecue y un pastor hermanito yo estaba allá sin mi esposa tranquilito y fuimos a comer por cierto fue la última vez que puse yo un pie ahí estaba la carnita y me dice pastor que va a tomar le dije que tiene pues hay Budweiser me dijo corona michelada yo nunca probé micheladas y vocales y entonces y le digo y yo hermano ¿sabe qué? yo volví a ver y le digo hermano no me dijo si aquí nadie nos está viendo así hemos llegado a la hipocresía religiosa y el domingo fuimos a la iglesia porque fui a la iglesia de él y mira qué lindo se miraba levantando las manos el hombre así y le temblaba la mano que era resaca la que tenía pues la gente ay el Espíritu Santo no hermano y hemos disfrazado justificado usted puede decir es que me voy de la casa porque yo no aguanto al hombre yo me voy de la casa porque no aguanto a la mujer no es que yo por eso yo no dismo porque no me alcanza esa es la justificación que tenemos no nos engañemos entonces yo quiero que entienda el primer principio vamos a dar este servicio en dos partes pero hermanos en síntesis lo que Dios quiere sacarnos de la esclavitud llevarnos a una mejor tierra darnos una mejor vida Dios quiere pero usted no sé si va a aprovechar la misericordia del Señor a que él le dé una nueva oportunidad quizás como a Sansón o sea le dé una nueva oportunidad de vida pero usted tiene que poner de su parte y cuál es esa caminar por fe y no dejarte descontrolar por los problemas que se te van a presentar ya como cristiano puede ser tú aceptas a Cristo y te quitan el trabajo tú aceptas a Cristo y te quitan la mujer gloria a Dios dije por allá o sea vienes tú y empieza y esto es ser cristiano y la hermana iba a estudiar teología y era líder de tal cosa y no sale con esto así es el hombre pero Dios nunca entonces que hay que hacer controlar las crisis controlarlas y decir bueno Señor voy a esperar a ver que nos tiene preparado y en primer lugar le di un mandato que dependía su vida de lo que usted obedezca de lo que usted sea capaz de obedecer así entonces Dios lo va a prevalecer si usted es capaz de obedecer lo va a prevalecer en cualquier crisis porque dice el Señor que a cualquier situación corramos a Él el que tenga oídos para oír oiga démosle un aplauso al Señor Padre en el nombre de Jesús oramos y pedimos para que el grupo de hermanos que nos reunimos Señor realmente seamos adoradores en lugar de juzgadores que en lugar Señor de ser evangélicos necios seamos evangélicos restaurados por rato quizás nos vamos a equivocar pero eso no quita que Dios no pueda ayudarte pero hay cosas que te las va a pedir que las haces que las tienes que hacer por eso ojalá que en tu vida de fe para que no pongas en riesgo lo que Él tiene para tu vida cuidado en esas crisis de enojo cuidado en esas crisis de inconformidad cuidado en esas crisis desesperación cuidado en esas crisis porque puedes echar a perder lo que Dios tiene para ti Señor te agradecemos por la vida de mis hermanos y ojalá que hoy Padre haya sido tu santo espíritu hablando a nuestras vidas suplico Señor en el nombre de Jesús suplico Padre que puedas bendecir la vida de fe la aventura de fe que mis hermanos y yo estamos teniendo no es fácil le digo no es fácil en momentos críticos confiar en Dios la humanidad nos traiciona el diablo nos traiciona pero yo si quiero hermano como decía hoy nuestro pastor general la mejor complacencia de un predicador en una iglesia es ver vidas restauradas ojalá que su vida sea restaurada que no solo sea un oidor de ella sino un hacedor por favor salgámonos de la religiosidad y vivamos un evangelio personal un evangelio de la gracia un evangelio de obediencia a la palabra y no al hombre una convicción de mi salvación no por la religión no por mis obras sino que realmente yo soy salvo por la misericordia de Jesús Señor te damos las gracias por la bendición que nos distes de estar en tu casa Señor aprendiendo con este bello grupo de hermanos pido que los bendigas pero de nada serviría todo esto si a usted no le hago una invitación amigo a que reciba Cristo como su salvador personal pastor yo tomo yo también quizás lo hice pastor mi vida está desordenada supiera la milla es que es por gracia mientras Cristo no te cierra la puerta y te sigue invitando aprovechalo hay que creer solo en Jesús dale una oportunidad voy a hacer esta pequeña oración espero que la repitas después de mí Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz y moriste por todos mis pecados creo Jesús que tú eres el hijo de Dios gracias Padre por haberlo enviado a morir en mi lugar gracias Jesús porque el día que yo muera voy a ir al cielo porque te ha recibido en mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén gracias por ver el día